La voz de la guitarra mía A su pena de las islales, que son como talismanes Del amor de mis amores, México lindo y querido Muero lejos de ti, querida que estoy dormido Y que me traigan a ti, querida que estoy dormido Y que me traigan a ti, México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los maqueteares Y que me cubra esta tierra, que es una de hombres caballeros La voz de la guitarra mía A despertar en la mañana, quiere cantar su alegría A mi tierra, mexicana Y que me traigan a ti, México lindo y querido Si muero lejos de ti, querida que estoy dormido Y que me traigan a ti, querida que estoy dormido Y que me traigan a ti, México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti, querida que estoy dormido Y que me traigan a ti, querida que estoy dormido Y que me traigan a ti, querida que estoy dormido Muy bien Gracias.